Música Muy buenas, pequeños gacharrillos, pequeños gacharrillos Y antes de la gozadera Vamos con otro video, nuevo gacharrillos Vamos con otro jueguecillo Que me habéis recomendado Que me habéis retado A que juegue, give up Tengo mucha idea de que Va este juego Pero viniendo de suscriptores Pidiéndote que juegues Ya seguramente sé de lo que va Seguramente sé que será del sufrir De lo que viene siendo el sufrir Vale, si que es verdad que hay que decir Yo por lo menos por experiencia propia Que yo creo que los youtubers Este tipo de juegos de sado De... ¡Babalgray pega más fuerte! ¡Una niña pega más fuerte que tú, tío! ¡Hasta mi maldita buena! ¡Tengo más con la mano zurda! ¡Hace la silla de ruedas! Nos gusta, nos gusta Nos gusta el dolor Nos gusta el sufrir Nos gusta el sado, ¿vale? Entonces, vamos a verlo Vamos a verlo Antes de nada Antes de nada Cachorretes míos Vamos a mandar saluditos Vamos a mandar saluditos A unos cuantillos que me compartieron Uno de los vídeos Ya sabéis que si entráis en mi página de Facebook Sefi Popway Compartid los vídeos Os saludaré en los siguientes vídeos, ¿vale? Un saludito muy especial A Roberto Reverol Saludos, cachorrete mío Un saludito a Marvin Vilca Saludete Por ahí también, cachorrete Saludito para Dianita Amador Un saludo por aquí, cachorita mía Un saludito muy especial a Seida Ferrero Un saludito por aquí, cachorrilla Y también un saludito muy especial a Jonathan Esteves Sanfrutos Otro saludito por aquí, cachorrete ¿Vale? Vamos con ello Vamos a ver sufrir Vamos a ver Esto de sufrir seguro Es que estoy seguro Estoy seguro Star, Hell, Mortal, Chumpan, Unchipinchi, Star Vale, vale Ibe a rendirse Apoyeme a rendir ¿Cómo hacemos esto? Con las flechas ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ojo! Tiene salto doble ¡Tiene salto doble! ¡Comodante! ¡Vámonos! Vale, me muevo a salto ¡Ojo de la música, tío! Esto es de... ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Coged el metedor ahí, está el mercadón Ahí ¡Balados a todos! ¡Balados! Venga, vamos a ver qué pasa aquí Qué pedazo de graficazos, por cierto Tiene este juego, ¿eh? Qué pedazo de... Pedazo de graficazos Eso, no sabía el tipo de juego que Es una puñetera mierda Un truñate bastón Gráficamente, pero Que luego consigue que te piques Y que te endemoñes a la vez No, no, no Lo estoy viendo, lo, lo, lo estoy viendo Vale, bueno, de momento fácil Parece, no parece Eso me ha parecido un pincho Pero no me lo grabo, no sé, no sé por qué Saber de las cosas Vale, un cañón que dispara Para, vale ¡Aaah! ¡Primera muerte! ¡Primera muerte! ¡Ey, jala, sangre, qué guapo! ¡Ay! ¡Ay, que me llego! Venga, sube Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, buena! Sube, vale, ya está ¡Aaah! ¡Adentro! Vale, venga, vamos No me lo voy a hacer ¡Ey! ¡Cuidado! Vale, dos cañones Ahora aquí y otro al final Venga, dispara 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 ¡Ojo! ¡Ay! ¡Un fuerte, tío! ¡Ay, ay! Tigo, me da en cuanto aje Venga, va, va, va Otro cañón más Ya se empieza a complicar la cosita Está más claro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Sebasti! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo! Que ya no tengo plataforma para salir Vale, venga Ahora voy a tener un kilo ¡Uf! ¡Ojo a la mano! Estos juegos ¿Por qué no nos ponen la posibilidad de jugar con un mando, tíos? Sería otra cosa, ¿verdad? Sería otra cosa muy distinta Esto con un mando ¡Vamos! Y un botoncito ahí ¡Eh! Vale, vale, vale Yo no me puedo ¡No me puedo! ¡Quedar de pie! ¡Uha! ¡Me puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡Eh, no, no, no puedo! ¡Venga, vamos, vamos, Epi! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Timo, 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 timo Timo, timotron Timo, timotron ¡Ay, mueva, chavala! ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, eh, eh! ¡Controla, controla! ¡Se me ha quedado La parrolla! ¡O que sé! Venga, bueno, venga Después de ese pequeño No sé qué cojones ha pasado ahí No sé qué cojones Ha pasado ahí ¡Ojo! Pero ¿Qué pasa? Que se me ha repetido esto ¡Qué será! ¡Vamos! coger a lag y todo esto el juegazo, el juegazo muchacho que se vea gay y todo es peor que el wow venga hombre tío venga venga vamos no 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 se fi no si 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 vamos wow tío ojo me cago la muñeca mi muñeca de tanto de tanto ya sabes no 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 tanto eh no tanto no no me toco tan no no te toque es mal bueno venga venga vale vale venga vamos 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 venga vamos sefi vamos puto sefina venga vamos sefi uaaaaaah me he comido el cañono yo que se oye que venga va contra cría contra cría venga vamos venga ojo ojo controla un poco o developmental ay que buena, vale, vale vale vale, vale, vale 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 ahí, vale aquí también se cae esto e, no, si va eh en toada la boca zas en toda 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 la boca nooo en todo el boquino me ha pegado vengaind A ver Sefi, tranquilo, contadme un poquito Eh, te digo que es música de tal y música... No, no te voy a decir que es también música No te voy a decir que me parece también esta música Ya sabéis, ¿no? ¡Cago de brazos! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Aaah! ¡Ojo que esto se empieza a complicar, eh! ¡Ojo que esto se empieza a complicar, eh! ¡Ojo que esto se empieza a complicar, con, 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 con complicar! ¡Con, con, con, con! ¡Aaah! ¡No sé mi que acentro hay, tío! ¡Que ya está mal! ¡Ya lo tenías! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es Timo! ¡Eso ya ha sido Timo! ¡Timo, Timo, 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 Troll! ¡Que no me Troll, es Troll! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Me cago en el puto último cañón en todo su puta cadavera! ¡Pero así de clarito! ¡Ya! ¡Me cago en su puta cadavera! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Que no es más difícil! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me voy a joder la muñeca, tío! ¡Me cago en su puta cadavera! ¡Quiero hacerlo con un mando! ¡Quiero hacérmelo! ¡Hacérmelo con un mando! ¡Hace! ¡Hacérmelo! ¡Hacérmelo! ¡La pantalla! ¡La pantalla! ¡Malpensaos! ¡Que ya estoy pensando mal! ¡Seguro! ¡Eso que coño! ¡Esto! ¡Espera! 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 ¡Uy! 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 ¡Para hacer el subnetmail! ¡Para hacer el Retraider! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Ya empezamos a fumar! ¡Ya empezamos a... ¡Ya empezamos a fumar! ¡Ya estáis fumando, troncos! ¡Oh! ¡Pero tío, Sergi! ¡Eres tonto! ¿O qué, tío? ¡Te vas a traer de la misma manera! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Me ha saltado muy corto! ¡Pues nada! ¡Cuando salga de la punta de la punta de la punta de la punta! ¡Ojo! ¡Que ahora me disparan, eh! ¡A ver! ¡Tranquilo! ¡Salta! ¡Baja! ¡Ese no te da! ¡Salta! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Ya va! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, chachos? ¿Eso cómo lo hago? ¡Así! ¡Así! ¡Ojo! 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 ¡Que esto me empieza a poner! ¡Muy! 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 ¡Muy complicado! ¡Eh! 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 ¡Dejad de timarme! ¡Porque me estáis timando! ¡Así que machotes! ¡Dejad de timarme! ¡Y tú deja de hacer el manco, Shefi! ¡Deja de hacer el puto puto manco! ¡No! ¡Yo creo que llego, ¿no? ¡Yo creo que llego a la segunda! ¡Pues sería lo suyo, tío! ¡Porque si no tienes que dar ahí un doble salto y me toca la pocha! ¡No! ¡Me he hecho ahí! ¡Me he hecho magic! ¡Magic! ¡Ojo! ¡Magic! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya pasa! ¡Ya pasó! ¡Oh! ¡Va a ser! ¡Una ser power! ¡Una ser power! ¡Una ser power! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Me he caído de mierda! ¡Valea! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Ojo! ¡Que no hay nada! ¡Ojo! 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 ¡Un láser no va a salir! ¡Un láser no va a saliir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chebasti! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Ahí salen los láseres ahí, tíos! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 ¡Ojo! ¡Ave! ¡Ave! ¡Así! ¡Ave! 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 No vi Vamos venga Numluy Numluy Num dum dum dum어도 Venga venga Fiesta Otro No lo he visto No lo he visto tío No lo he visto Padre Ojo 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 No se laughs Te pierdas más primero Ojo ¿No puedo ver eso por qué? no sé por qué ¡clanta! ¡vamos! ¡nooo! ¿qué has hecho? no lo sé colegas ya me estás estimando ya me estás estimando vamos venga rápido 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 no no quiero vivir hay que engañarlo como sea ¡vamos! ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¡ojo! 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 ¡ahí va otro láser tío! ¡venga ya nos sierras! ¡sierra! ¡sierra! ¡un force sierra! ¡ahí! ¿como van de rádios? ¡de gracios! ¡me coben! ¡me follan el as! ¡me rompen el culo! ¡me rupturan en el mente! ¡sube! ¡de gracios! ¡neee! ¡mierda! ¡ni de coña! ¡ni de coña! ¡ programmer! ¡venga 27! ¡yave tío! ¡dj netoputa! ¡corre! ¡buebla! ¡vamos Epiol! ¡ojo! ¡ayayayayayayaiayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayalaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaysebastianниеayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Bayadre подар incorrectly! no lo hemos hermoso ahhh que haces? 29 29 ni vale ya yo estoy orgulloso de mi mismo estoy orgullosísimo de mi troncho de mi ahhh Dios pero esto es una puta locura esto es una puta locura que coño le pasaba por la cabeza ala 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 que le pasaba por la cabeza al puto creador de este puto juego tío pero que te pasaba en la cabeza tío te pegaban de pequeño pero no tus padres tus padres, tus amigos tus no amigos has consumido muchas drogas has mezclado demasiado cada tipo de ellas pero que es esto tío pero pero vale 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 creo que en principio creo que en principio no me sale ya y digo ya vamos bien pero ya no me sale ay 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 pero tío pero que es esto colega estáis, estáis tumbaos estáis tumbaos en la puta sierra de los huevos estáis al final tío y no me deja y no me deja y no me de que se te va y no me deja a ver que ya lo he tenido tíos yo lo he tenido que pasar fuera ay 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 pero que es esto tío madre lo hemos dejado la pared eh venga no tío hay que esperar que suba sefi hay que esperar que suba arriba ella si pues no se que no se como quieres que espere porque los cañones no te van a esperar tío eh vale por favor no me tiréis mas venga sub no tío es que es a veces es igual entonces como que no es va igual entonces buena buena 31 vengaos que hay un bloque ahí junto ay 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 madre me la como me la como a ver a ver haber ay dios un puto muro venga alcojonudo y por donde voy a paso por donde voy a paso he pasado no no se como ay mamá ay mamasita nada tío me cago en la hostia tronco sefi a lo bien tío en serio en serio quien creó este juego tíos quien creó este puto juego tíos quien creó este puto juego tíos quien creó este puto juego tíos no 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 este tío esta en un puto manicomio atao atao con camisa de puta fuerza pero como te lo digo hijo de perra me cago en tu puta calavera Ay, 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 engaño un poco, engaño un poco Ni por esas Ni por esas No, tío, es imposible, tío, es imposible Es imposible, estoy poniendo de bola, hostia, tío Os estoy poniendo de bola, hostia, tío Os estoy poniendo de bola, hostia, tío No, tío, al final me toquen la polla, tío No me toquen la polla, tío No toquéis al cimbre, colega No Me cago en tu padre Me cago en esta malida mierda de juego Pero vete también un poquito más Y si no que no, ya lo dejo, tío Si no que no, ya lo dejo, tío, porque Buf Ahí Espera que se vaya Dios 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 Me he mareado, tío Me he mareado y todo, tío Tío, me he mareado y todo, tío Oh Oh Se acaba, tío Se acaba, tío Se acaba, tío Se acaba, tío Se da por ciento me hace igual Se acaba, tío Se acaba, tío Ya se creen el otro día, tío Te lo dejo, tío Te lo dejo, tío Por hoy Noooo 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 No, 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 tío ojo musiquita de de práctica tío ya esta ya ha pasado eso que hay esta bien ha pasado tío me tengo que tomar por culo hijo de perra buen intento si buen intento no 80% ojo eh 80% su puñetera pero porque todos los juegos de estos de mierda acabas aquí o cabreado o aquí aaaah joder tíos joder tíos joder tíos joder 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 tíos joder tíos joder otro día además de sufrir otro día más de otro día más de algo de leche macho joder otro juegazo otro juegazo otro sufrir otro sufrir otro dame 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 que me gusta dame que me pone joder no lo que se te paga me veo que un 60% esta bastante bien no se otra gente a cuanto llegará pero uff uff yo creo que llegaba bastante vamos me siento bastante orgulloso madre mia madre mia ya llegan momentos rayos osea sierras, láseres, cañones pum pam 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 no osea no no imposible imposible increíble 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 Os vuelvo a recordar que si compartís los videos en mi canal de Facebook, Sefi Pogwa Os mandaré un saludito como a los chavalines y chavalinas del principio Espero que os haya gustado el video, nos vemos en el siguiente No sé que mierda voy a subir en el siguiente, no tengo ni puta idea Ya veré que subo Hoy por hoy yo creo que tengo suficiente, tengo más que suficiente Voy a recogerse a ver si me cuelgo de un poquito de los huevos y me tiro por la ventana Porque estoy pa' eso, estoy ahora mismo pa' eso Cachoretos míos como siempre, os deseo que paséis un buen día, os deseo que paséis una buena noche allá donde estéis Sefi os verámos en el siguiente video, estaremos con vosotros Nos vemos en el siguiente ¿Te ha gustado algo? ¡Sí! ¡A mí también, cachorro! Si te gusta, dale a like y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete Si te ha gustado, venga, dale a like, 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 dale a like y suscríbete